Nosotros, de hecho, lo hemos hecho público la manifestación que cuando el presidente esté en un acto protocolar y vamos a manifestarnos en función de repudiar, por un lado, los despidos y las políticas de ajuste. Esto fue lo que intentamos manifestar en el día de ayer, se nos reprimió porque lo que no se está diciendo es que hubo una represión en Villa Traful donde los trabajadores intentamos manifestarnos, nosotros lo dijimos y lo hacemos público, rechazamos cualquier tipo de violencia, lo que sí también rechazamos son los despidos sobre los compañeros que es el fin de lo que nosotros ayer estábamos reclamando, tanto en Traful y donde tengamos que hacerlo. No, no fue Ate, nosotros eso es desmentirlo, de hecho, si empiezan a buscar hay declaraciones hoy del fiscal general de la provincia, quien está contradiciéndose con propias declaraciones de la propia justicia, entonces esperemos que se investigue, esperemos que se investigue quién fue el irresponsable que tiró una piedra, como así también se investigue quién fue el que ordenó la represión sobre nuestro compañero.